Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Delgado, soy habitante de aquí en el Emparcelamiento Venezuela y aquí empieza el color salarenoso. Aquí le estamos presentando las calles de aquí, donde habitan muchas personas que tienen demasiados niños y miren las condiciones donde estamos. Estamos viviendo que por aquí pasa un caño y corre mucha agua. Los niños cuando van para la escuela, ellos se embarrialan los zapatos, los niños no pueden habitar. Aquí salen culebras, salen distintos animales que los niños corren peligro. A ver, ¿qué entidad nos puede ayudar? Por favor, así sea granzón, encantarillado o cualquier ayuda que nos puedan ofrecer para echarle aquí. Máquinas, necesitamos máquinas, patrón, necesitamos granzón, necesitamos muchas cosas para que nuestros niños vayan a la escuela bien. No tenemos alumbrado, no tenemos agua, no tenemos asfalto. Por favor, el que pueda colaborar con nosotros, se los agradecemos de todo corazón. Muestran en la parte de abajo.